¿Qué es el Día de Gracias? Hace mucho tiempo eran otras fechas, era por ejemplo el 3 de octubre, etc. Pero desde hace tiempo ellos lo celebran el cuarto jueves de noviembre. Ahora, hay una historia, quiero hacer un paréntesis pequeño, hay una historia oscura detrás del Día de Gracias en Estados Unidos de Norteamérica y también en Canadá. Entonces han querido vender la idea de que es una acción de gracias por la cosecha. La verdad es que celebraban con una cena después de la matanza de indios. Así tal cual. Entonces el Día de Acción de Gracias no tiene nada de divino, por así decirlo, de bonito. Para ellos es más importante que la misma Navidad, porque de esa forma ellos fueron haciéndose de territorio. Entonces no tiene nada que ver con un acto religioso, como han querido también ponerle esa máscara. Vuelvo a repetir, después de cada masacre hacían una cena. De ahí sale la acción de gracias. Es un día totalmente así con todas las letras, satánico. Entonces, así como la Navidad, igual ustedes lo pueden encontrar, los audios de la Navidad y del Año Nuevo Romano. Entonces es importante que nos informemos mejor de muchas cosas, porque a veces si no sabemos, mejor callamos e investigamos. Pero en este caso ya les comenté de qué se trata esa dichosa fiesta de Acción de Gracias. Gracias.